Antonio, te quiero preguntar por esto. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Esto tiene que ver con la felicidad que se hizo en su momento. Se está escuchando. Ahora tiene para elegir. Además de los productos nacionales, los importados. Y ahora los importados. Como estamos, mucha gente... Esta competencia fortalece a la industria nacional. La octava maravilla del mundo. Y creo que yo que... Fíjate, hablando con Recalde, se está hablando de reducción de la cantidad de horas de trabajo. Y vos vas a tener que competir con un mismo dólar, porque el dólar es el mismo, con un buque lleno de chinos que va a estar a 200 millas fabricando lo mismo que vos en tu fábrica. Y a mí me da la impresión que... Vamos a suponer que fabricamos esa silla. Entonces, el obrero que hace esa silla, le entran sillas de todo el lado del mundo y todo está en dólares. Entonces, yo voy a fabricar menos y vender menos. Ergo, el empleado va a tener menos plata. Va a tener un producto más barato, pero no va a tener plata para comprarla. Entonces, esta historieta de mi ley, digo yo, de hacerle creer a un montón de gente que cobrando en dólares le va a pasar algo. Yo le aviso que ayer les contaba a ustedes, que ayer miraba el programa que fue a hacer a El Salvador, el pelado de crónica, que ahora está en América, en A24. Y el sueldo de... es fácil. Salario de empleado de comercio en ese país es de 360 dólares. Y 360 dólares es el equivalente a... ¿Qué puedo comprar en ese país con estos 360 dólares? Y contaban a la par que la noche anterior habían cenado normal y habían pagado 103 dólares. Y yo dije, era pucha. O sea, tres cenas y... Tres cenas y pico. ¿Cuánto sale una cena en la provincia de Santa Fe de dos personas hoy? Bueno, cada uno puede ser, qué sé yo, 15 mil pesos. Bueno, entonces, guarda. Guarda con esta... Y por otro lado, tengo una pregunta para planteársela. Si mi ley plantea que no va a haber déficit, si no va a haber déficit, ¿para qué quiero totalizar? Si total, si mi ingreso y mi egreso están equiparados, no voy a fabricar billetes, no necesito fabricar billetes, porque con mi ingreso pago lo que tengo. Aquella publicidad antigua significaba que daba la sensación que lo que venía de afuera iba a ser mejor. ¿O no? Y intentaba, a ver, cuando voy a abrir la importación, hay muchos negocios de muchos amigos que su negocio es importar. Entonces ya yo vi, por lo menos en dos momentos muy duros de mi vida, uno fue con Macri, como medio millón de tipos se quedaron sin laburo, porque se cerraban las pymes y porque se cerraban. Eso iba a ir, ¿con cuántas pymes? Y lo mismo ocurrió en el uno a uno, y yo qué lindo con el uno a uno, las cosas que se podían comprar con Cavallo y Menem, pero ocurrió exactamente lo mismo. Incluso a menor calidad, ¿no? Porque lo chino, hay que decirlo, que ha ingresado en esa época, ¿vos te acordás? Sí, sí.